Pues si le entro fuera. Si le entro fuera. Es gol. Es gol, dio gol. Dio gol. La saca de adentro. Haceme una ahí. Más, 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 más. Para mí no entró. Evo. Para mí no entró, eh. Para nosotros no gol. El balón no ingresa. ¿Está? Ok. No ingresa totalmente. Vamos un punto a tierra, entonces. ¿Fue gol el de Herrera? Sí. ¿Qué opinás? El de River sí fue gol. No entró. ¿No entró para vos? Dicen que River hizo un gol y no se lo cobraron. Para mí fue gol. Sí. Para mí no fue gol. Igual estaba demostrado que no fue gol, así que... Es que no entró. ¿No entró? No. De lo que se ve en el bar fue gol. Pasó totalmente la pelota y... Fue gol. Para mí fue gol. Fue gol, pero... El referido lo cobró. ¿Alguna opinión sobre lo que fue el partido? Ganó bien, Boca. Ganó muy bien. ¿Se mereció la victoria a Boca? Sí. ¿Cómo viste el partido? La verdad que muy nervioso, pero lo disfruté mucho. ¿Qué opinás del partido? No, jugaron los dos de aquí, porque... Pero nada. Teníamos pasado nosotros. Y a mí me gustó cómo jugaron los pibes. Capaz no tanto el primer tiempo, pero el segundo sí. Eso sí, Boca. Así que estoy contento.